Mira, un chico que trabaja en lo que es entrega de paquetes deja acá su carrito con todos los paquetes y se va, mira Acá no hay guardianes, guachimanes, estamos en plena calle Bueno, dentro de un centro comercial, ¿no? Pero de todas maneras, lo deja ahí, mira Y se fue a dejar sus paquetes y ahora, ahí viene Acá está, se va